Hola, hola, gusto saludarlos. Aquí estamos con una súper invitada, a ver, una súper invitada especial, saluda. Di hola, muy buenas. ¿Cómo están? Bueno, para mí es un gusto grandísimo estar acá. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Karen Vega. Tengo el placer de dedicarme al tema de coaching, coaching de transformaciones. Espérenme un segundo, que es que aquí tengo una nana que me está saboteando, saboteando el tema. Las mentiras. O sea, que me molesta con los audífonos. Si me pueden confirmar que me están escuchando, se los agradecería para saber que tenemos buen audio y buena señal en este momento. Y por qué quiero hablar hoy del tema de cómo nos sirve el coaching de transformación en el tema de emociones. Las emociones es una constante en nuestra vida. Los seres humanos somos seres pensantes y somos seres que sentimos. Y muchas veces, y por eso es que se habla del tema de inteligencia emocional, porque nos podemos dar cuenta que las emociones juegan un papel fundamental. Pueden jugar un papel fundamental positivamente y pueden enredarnos la existencia en muchas maneras. Y precisamente por eso un tema de coaching es indispensable que profundice en ello. Ahora, si tú no has, si tú estás interesado o interesada en el tema de coaching y aún no has participado en nuestro webinar, la verdad, el coaching de transformación y cómo usarlo en tu vida, puedes ir a www.cursosparacoaching.com y aprovechar este webinar que tenemos al aire. Entonces, bueno, ¿por qué las emociones? Las emociones son y siempre serán no un reflejo de la situación externa, sino las emociones son como ese, como el tablero en un coche o en un carro. Por ejemplo, nos muestra el nivel de que tiene la gasolina o nos puede mostrar la temperatura. La temperatura es un indicador de algo, no vienen generadas o creadas por algo, son indicadores y son indicadores de qué tipo de pensamiento estamos viendo como verdad absoluta en nuestra mente. Entonces, nosotros podemos tener una situación X y si esa situación X, en el momento en que la estamos viviendo, nos llega un pensamiento que puede ser un pensamiento condicionado, de la forma en la que aprendimos a ver eso en nuestra vida, o nos llega que por alguna razón decimos ah, esto significa esto, es el colmo que esto nos haga, ese pensamiento es el que genera la emoción. Por eso hay veces en que la misma situación o ante la misma situación no nos sentimos de la misma manera y no nos sentimos de la misma manera permanentemente, porque como vivimos en flujo constante de pensamiento, cuando los pensamientos cambian, nuestras emociones, nuestro sentir cambian, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de este tema y alguien me preguntaba, y Lourdes, si estás viendo el video, de aquí viene tu comentario porque ella decía, si yo sé que mi emoción, o no, esto no lo decías tú, esto lo decía yo, si yo sé que mi emoción no viene de la situación de afuera, si yo sé que mi emoción es simplemente un indicador de qué tipo, de la calidad de pensamiento que estoy viendo como real en ese momento, yo no tengo que reaccionar a esa emoción, o sea, se abre la posibilidad de notar, llamámoslo así, mi emoción, yo noto mi emoción, y en lugar de querer solucionarla, generalmente lo que nos hemos acostumbrado es a solucionarla, yendo a la situación, si yo cambio la situación, cambio mi emoción, y eso no es cierto, o sea, no es necesario, ¿por qué? porque la emoción está generándose adentro, es decir, si hay una situación, no es como que viene como un virus en el aire con la situación que nos lo impregna y esa es la emoción y la sentimos, no, la emoción está generándose internamente, ¿por qué es importante aclarar esto? porque cuando no lo tenemos tan claro, nos vamos a la situación a querer arreglar algo que está sucediendo internamente, y ahí viene el tema que Lourdes decía, claro, yo, porque eso es uno de los temas que yo he visto de altísimo impacto en mi vida, en la vida de mis clientes, en la vida de nuestros estudiantes, en el ICG, es como esa sabiduría emocional que empieza a surgir, y esa sabiduría emocional es, ah, mira, mira cómo me estoy sintiendo, pero si esto es algo que indica lo que está transitoriamente ocurriendo en mí, pues, y además, como es transitorio, no me define, no define la situación, no necesariamente me tiene que bloquear, bueno, todo eso, entonces, ahí empieza a haber un cambio de, ahí empieza a haber un cambio de sentir, entonces, ya decía algo como, bueno, es que muchas veces es más fácil decirlo que vivirlo, yo decía, claro, porque fíjate que cuando uno intenta controlar su emoción, entre comillas, cuando intenta controlar la emoción, y decir, ah, tengo una rabia, pero acuérdate que la puedes manejar, acuérdate que la puedes manejar, y mira, y estás, estamos combatiendo algo con fuerza de voluntad, diálogo con disciplina, mientras, que si yo puedo ver, ah, minuto, ¿qué es lo que realmente es esto?, entre más estemos en esa conversación, entre más estemos en esa exploración, empieza a disolverse ese gancho que a veces sentimos, que además, como que hace que el efecto nocivo de la emoción permanezca más de lo necesario, es porque como no la entendemos, sino la batallamos, entonces, ahí sí como viene el tema de que lo que resiste es persiste, aquello que le hace energía, pues se magnifica, pero ahí es donde viene el cambio de entendimiento, porque cuando empezamos a entender, ah, esta forma de la que me siento, no quiere decir nada acerca de mí, no significa nada acerca de la situación, es un estado temporal, es decir, es algo que va, que es transitorio, es algo que ya va a pasar, y que nuevamente cuando pase me va a permitir ver algo diferente, me va a permitir volver a recalibrarme, volver a reajustarme, volver a tener una perspectiva diferente, ahí nuestro manejo emocional cambia, entonces, claro, puede ser que tú y yo tengamos cierta costumbre, estemos absolutamente acostumbrados, que parece que reaccionamos automáticamente a las cosas, pero entre más seguimos en esta conversación y seguimos en esta exploración, y por eso es el tema de coaching de la continuidad, porque tú empiezas a ver algo diferente, las cosas empiezan a cobrar un sentido diferente, ahí tiene muchísimo poder, entonces, confío que esto sea de utilidad, nos vamos acá, estamos haciendo una vuelta, porque yo tengo un viaje mañana ya, y necesito comprar unas cosas acá, entonces, luego nos seguimos en contacto, gracias por estar acá, tan pronto puedas, déjame un mensaje, un saludo, déjame saber que estuviste acá, y bueno, y para aquellos que quieren profundizar en este tema, que aún están involucrados en el coaching de transformación, pueden ingresar a www.cursosparacoaching.com y aprovechar ese webinar totalmente gratuito. Bueno, un abrazo muy grande, chao.